Hoy es domingo de Shingeki Bueno, 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 en lo que acaba de salir ahora mismo, en lo que acaba de salir ahora mismo chicos En breves horas se va a estrenar la temporada final parte 2 de Shingeki no Kyojin La cual tengo intención de hacer reviews y seguirlo en este canal de Youtube Así que si eres nuevo puedes suscribirte Y nada, ahora mismo yo estaba mirando Twitter, ¿vale? con este móvil de aquí Y al parecer se acaba de hacer público el nuevo opening de Shingeki no Kyojin El del año pasado ya causó mucha polémica porque a muchos al principio no les gustaba Al final acabó gustando a todo el mundo Así que ya os digo, va a ser mi primera reacción la primera vez que vea este opening nuevo Y nada, puedes suscribirte, puedes dejar en la caja comentarios a ti que te parece Y nada, sin más dilación, podemos comenzar Ojo que no salte el copyright, ¿eh? Ojo que no salte el puto copyright Ojo, empieza fuerte, ¿eh? Me mola que momento lo que estoy viendo En plan, ya el arranque es muy bestia O sea, ya de por sí el arranque es muy bestia Oh, 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 me mola el rollo, ¿eh? Oh, esa imagen, esa imagen, a ver, a ver la imagen ¿Qué imagen tú? Hostia, este es Eren supongo y Zeke, tío ¿Qué imagen, eh? Me gusta mucho, mucho Dios, qué hype me está dando, coño Vale, ahí vemos imágenes, digamos, como previsualizando lo que vimos la temporada anterior quizá Perdóname si paro mucho el vídeo, pero es porque no salga el copyright, sinceramente Hola, tío, esta imagen de Eren como andando solo Como diciéndonos que está solo, tío Y que es un lobo totalmente ahora solitario, tío Este aspecto de Eren me parece una bestialidad Oh El plasma que nos enseñó en la temporada anterior Dios Lo que se viene, tío No estamos listos, eh Dios, Ani Ani, Ani Oh No estamos preparados para lo que vamos a ver, tío Dios santo, de verdad Qué guapo, tío, el drop Hostia Está mucho mejor que el del año pasado A mí el del año pasado, sinceramente, me gustó O sea, el anterior opening me gustó Pero este es bestial, eh No es de mis favoritos, pero me está gustando muchísimo el rollo que le están dando Ojo, eh Cómo baja, cómo baja Cómo baja el ritmo de repente Oh, me mola ese detalle, tío Que de repente es como Que estamos en un subidón constante Y de repente te enseñan a la gente que está como ¿Qué está pasando aquí, sabes? Y te baja un poco el ritmo Como decir Cálmate, cálmate Que estás muy subido, amigo Vale Oh, mi casa Dios, de niño ¿Cómo, cómo? Esta última imagen es bestial, ¿no? Esta última imagen que nos han dejado como Que de Eren gritando Me ha dejado un poco impactado, la verdad Yo personalmente no me he leído el manga Con lo cual voy totalmente desnudo esta temporada No me he cambiado tampoco ningún spoiler Con lo cual estoy tranquilo Y nada Quiero que me digáis vosotros por comentarios Que os ha parecido este opening Porque a mí me ha parecido la hostia De verdad O sea, me ha parecido bastante bueno Me ha sorprendido Porque pensaba que iba a ir con el mismo rollo Que el anterior Y ha sido bastante superior al anterior Y eso, chicos Pues nada Dejadme en caja de comentarios Que os parece a vosotros este opening Si creéis que está a la altura De esta última temporada Así que nada Yo por aquí me despido Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Si no os suscribíos Comentad Dejad un pedazo de like Y yo soy Dextra Y esto es Fútbol Al Rojo Vivo